Oremos y pidamos a Dios que haga la obra que tanto están pidiendo en este día de hoy. Es posible que te sientas contrariado porque la enfermedad te ataca o el problema te ataca o crece la enfermedad o no sabes a qué médico ir por esa enfermedad. Yo quiero presentarte el poder de Jesús sanando y liberando, resucitando a los muertos. Como indicando, cuando hablamos de Jesús pasan cosas grandes, pero muy grandes. Solamente hay que creer y solamente hay que tener fe. Cuando tenemos fe, Jesús hace obras grandes. ¿Cuántos son los que yo he visto sanar? ¿Cuántos son los que he visto abrir los ojos? ¿Cuántos son los que he visto escuchar? ¿Cuántos son los que he visto sanar de un cáncer? Bendito sea Dios porque mi Jesús tiene poder. Y yo quiero que tú hagas el poder tuyo en el día de hoy. Yo quiero que tú creas en Jesús en el día de hoy. Que no importa que los médicos te hayan dicho que ya. Que no importa que los médicos te hayan dicho que no hay posibilidad. Que no importa que los médicos te hayan dicho que ya la enfermedad crece y que va a morir. No importa. Solo confías en el Señor. Dice la palabra en Mateo 11, 4. Dice la palabra que Jesús le dice a los discípulos de Juan. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y lo que pueden ver. Los ciegos ven. Los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados. Y los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. Palabra del Señor. Señor en este momento. Tú conoces cuántos son los que están ahí. Sin esperanza. Cuántos son los que se sienten caídos. Ya sé Jesús. Sin fe. Porque han perdido la fe. Porque su enfermedad. Bendito sea Dios. No responde. O porque su enfermedad sigue creciendo. O porque los médicos le han dicho que ya no hay tiempo. Que ya van a morir. Señor creemos en ti. Devuelve la fe en este día de hoy a esos que están creyendo. A esos que están ahí Señor. Devuélvele la fe. A esos que tanto te han pedido sin recibir Jesús. A esos que tanto te han preguntado Señor Jesús. Sin recibir respuesta. Bendito el poder. Hoy es el día Señor. Hoy es el momento Señor. Hoy creemos que tú puedes llegar hasta ahí. Querido hermano y querida hermana. Donde tú estés en este momento. Pon tu mano donde está la enfermedad. Porque creemos que la fuerza de Dios está aquí. Creemos que Jesús renueva su poder para ti. En este día. Bendito sea Dios. No importa donde tú estés. Si estás en la clínica. Si estás en la cárcel. Si estás en el hospital. Si estás en una cama en tu casa. Si vas por la calle detente. Si ves en un vehículo detente. Bendito sea Dios. O repite este mensaje. Porque hoy hay cosas grandes para ti. Hoy hay promesa para ti. Hay algo grande que el Señor te quiere dar. Bendito sea mi Señor. Señor Jesús. Entra ahí Jesús. Señor pon tu mano donde esté esa mano puesta. Señor. Señor entra Jesús con tu presencia. Calienta Jesús donde esté esa enfermedad. Y haz tu orden este día de hoy. Bendito sea Jesús. Porque yo creo que tú tienes poder Señor. Para levantar. Poder para sanar. Poder para hacer obra grande en este día de hoy. Gracias Jesús. Bendito sea Señor. Sigue sanando Señor. Sigue liberando Señor. Sigue rompiendo cadena en este día de hoy. Gracias Jesús. Gracias Señor por tu presencia. Gracias porque tú liberas. Gracias porque tú sanas Señor. Señor Jesús. Confiamos en ti. Y creo Señor. Que cosas grandes están pasando Señor. Dale la gracia a Jesús en fe. Dale la gracia por lo que está pasando en ti en fe. Dale la gracia. Bendito sea Dios. Y algo pasará contigo en este día de hoy. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.